Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gisela y vamos a comenzar con la primera comunicación de este cuarto encuentro en línea, el chat. El tema es el aprendizaje invertido, una metodología para la enseñanza híbrida en matemáticas. Nos presenta Giselle Ochoa Hoffman. Giselle, no tengo tu extracto curricular. ¿Quieres presentarte o decirnos a qué te dedicas? Buenas tardes. Soy profesora de la Escuela Nacional Preparatoria. Tiempo completo, definitivo B. Ha escrito la Escuela Nacional Preparatoria número 3. Tengo el estudio de actuaría en licenciatura, maestría en MADEMS, con especialización en matemáticas y un doctorado en educación. Muy bien. Gracias. Si gustas, puedes iniciar con tu presentación. Tenemos 17 minutos para ella y para dejar espacio para preguntas de los participantes. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. No sé si ya se ve. No, aún no es visible. Ok. Ok. No me deja ahora. En la prueba fue muy fácil. No me deja compartir. No me da el clic de compartir pantalla. O sea, sí, pues. Pero no sé si hay alguna cancelación por ahí. Si gustas, puedes también pasarnos el archivo para poder proyectarlo. ¿Por dónde se los paso? Ah, mira. Me comentan que es en el signo de más. En los botones de abajo. Ajá. Voy. Sí, sí, no te preocupes. No me da. ahora no lo ubico espérame tantito ahora me vuelvo a unir con ustedes Dios mío, ya no sé dónde estoy no me permite, ¿tiene que ser en pdf? sí, así es, tiene que ser en pdf ok 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 si gustas puedes empezar a presentar a dar tu presentación sin sin las diapositivas o enviárnoslas y empezar con tu presentación ya se las envié muy bien muy bien ¿por qué me enviaste? ok bueno empezaré con mi presentación todos sabemos que a partir de la pandemia hubo un cierre total de escuelas entonces en particular la Escuela Nacional Preparatoria impulsa a que se dé la enseñanza en línea no no nada más una presencial virtual donde el profesor expone sino también que se les dé menos horas de clase a los alumnos para que con todas las cuestiones que surgieron por la pandemia no se sientan saturados ni estén ocho horas sentados frente a un computador entonces debido a esto pues todos los los docentes empezamos a ver cómo le hacíamos para poder hacer esto entonces lo que surgió fue finalmente hacer este cada quien hizo como el burro que tocó la flauta como pudo etcétera y en mi caso se presentó que utilicé el aprendizaje invertido el aprendizaje invertido es muy similar a la enseñanza tradicional que se da en los planteles pero la exposición docente se sustituye por un medio electrónico ya sea por un video por un pdf o por lo que sea entonces con base a esto se me dio la idea de hacer videos entonces en eso pues traté de hacer yo los videos se hicieron que la verdad no es nada fácil hacer eso y pues tuvimos que hacer el aprendizaje invertido que es lo que consistía mi curso finalmente primero di una clase presencial y esta la sustituí generalmente yo en mi caso con videos posteriormente les puse ejercicios de práctica estos ejercicios de práctica surgieron a partir de ser actividades interactivas como h5p o simplemente pdf como ejercicios donde después subieran sus respuestas en una plataforma que en este caso se utilizó la plataforma moodle entonces de ahí teniendo eso después de que ellos veían el video también la plataforma moodle para subir estos el video también se importaba a la plataforma moodle y se compartía también en facebook porque muchas veces los alumnos prefieren las redes sociales para interactuar que la plataforma moodle a muchos se les hace complicada de ahí se vertió hacer ejercicios de evaluación los primeros fueron hechos tradicionalmente en la plataforma moodle con las herramientas clásicas de moodle conforme fuimos aprendiendo utilicé la pregunta calculada que es en moodle pero tiene muchas desventajas yo soy del área de matemáticas entonces escribir matemáticas ahí es casi mortal hay que hacerlo en látex enseñarle a salud a los alumnos en látex entonces se hacían generalmente de opción múltiple para evitar ese tipo de cosas pero la la pregunta calculada es muy detallada y si uno no escribe bien las variables y pone los parámetros correctamente etcétera seguramente va a quedar mal el reactivo y además solamente permite estructuras numéricas como solución no podemos poner expresiones algebraicas no podemos poner gráficos no podemos poner absolutamente eso nada de eso posteriormente en la Escuela Nacional Preparatoria de GETIC junto con ella consiguen un programa que se llama We Disquises que es una plataforma STEM que es para ingeniería matemáticas etcétera es una plataforma hermosa ya que permite ahora sí meter expresiones algebraicas meter gráficos la respuesta puede ser gráfico el alumno puede escribir su respuesta y además lo que tiene es igual que la pregunta calculada uno plantea el reactivo y con base en puras variables y después de eso genera 100 reactivos distintos es decir cuando tú ya pones tu examen en la plataforma Moodle a cada alumno le va a tocar una pregunta distinta puede que nada más haga el cambio en los coeficientes de las literales o cosas así pero con eso ya tienes para que el alumno te evite la sensación de que se está copiando o que se está haciendo entonces cómo funcionó lo que yo hice finalmente lo que sucedió es los alumnos veían el video las clases de matemáticas para esto son 5 horas en la semana el curso se hizo en matemáticas sexto área 1 y 2 con esta metodología entonces los alumnos veían el video teníamos 3 clases asincrónicas y 2 sincrónicas en la primera clase el alumno veía nos veíamos en la clase sincrónica les daba instrucciones de que vieran el video y respondieran tal entonces en la siguiente clase sincrónica se resolvían todas las dudas de eso y se establecía el examen y así sucesivamente se dio clase a clase entonces a mí me gustó mucho por ejemplo en las evaluaciones porque en la plataforma de facebook los alumnos de repente me decían maestra tiene un error en el reactivo maestra no se encuentra la respuesta y me mandaban hasta capturas de pantalla de cómo ellos habían realizado el reactivo algunas ocasiones estaban bien en otras tenían pequeños errores que no permitían hacer lo que se estaba haciendo lo que lo que era correcto entonces permitía retroalimentar en todo momento y no implicaba que yo tenía los alumnos todo el tiempo encima de mí sino en los momentos adecuados cuando la duda surgía es por eso que digo que utilizar el aprendizaje invertido en ochavos pues a nosotros nos va a servir mucho en clases presenciales uno podemos ahorrar el tiempo de exposición dos ya con ellos ellos tendrán las tareas y las clases servirán para retroalimentar todos los ejercicios hechos y además también podría dar tiempo ya de generar nuevos proyectos o estrategias como proyectos casos etcétera que generalmente cuando estamos en la enseñanza presencial se nos va el tiempo exponiendo los temas de la manera tradicional eso creo que es muy útil también yo vi permite la confiabilidad la validez porque no los alumnos no se están copiando no están cada quien tiene una versión es mucho más difícil que el alumno se trasplante también esto lo podríamos llevar a la clase presencial ya sea que lo dejemos de manera sincrónica o sincrónica si lo queremos de una forma sincrónica los alumnos pues irán a una área de cómputo y en ese momento harán su examen y si no lo podrán dejar de forma sincrónica con mucha confianza ya que es más difícil que ellos se copien solamente que tengan alguien a su lado resolviendo y por eso creo que esta forma de enseñanza es muy buena y sobre todo para matemáticas teniendo estas plataformas STEM para evaluar los los diversos materiales eso sí hay de decir que hacer los materiales en línea ha sido una aordua tarea por ejemplo para hacer un video tengo que hacer la presentación con los ejemplos más más vistos grabarla editarla subirla a un canal de YouTube y eso no es una tarea sencilla al igual que hacer las tareas que se les van a dejar adecuadas al video o los interactivos pero creo que es una excelente solución para la enseñanza híbrida eso es todo muchas gracias muchas gracias profesora Giselle me gustaría leerle algunos comentarios y preguntas que tenemos en el chat comenta quien es María en el chat de Telegram el primer año de la pandemia yo usé la metodología de habla invertida con videos como la maestra Giselle obteniendo muy buenos resultados ya que el estudiante puede verlos a la hora que tenga tiempo y sobre todo verlos las veces que quiera posteriormente se les deja actividades según comentarios de los mismos alumnos pueden ir resolviendo viendo el procedimiento expuesto en el video ¿qué nos podría comentar ante esto? efectivamente es muy parecida nada más que hay ciertas diferencias entre habla invertida y aprendizaje invertido son significativas son muy muy solas pero en el aula invertida casi no hay acompañamiento y en el aprendizaje invertido si es yo considero que la maestra lo que hizo fue algo muy similar a mi aprendizaje invertido más no aula invertida porque si tienen pequeñas diferencias yo en eso cuando estuve indagando la forma de enseñanza si vi que había algunas diferencias que son muy sutiles pero si las son ¿cuál sería la más significativa que los alumnos van más solos y no hay tiempos sincrónicos? ok tenemos una pregunta de Marta también en el chat de Telegram profesora Giselle ¿esta plataforma es gratuita? ya que al utilizar nuevas tecnologías a veces genera mucho gasto que no siempre tenemos los docentes esa sí es una desventaja en mi caso la plataforma de WIDIS que fue la que se usó la tiene la UNAM dispuesta para los aulas de GETIC realmente si es muy cara según tengo entendido cuesta 25 dólares por profesor y un dólar por alumno y además no se puede adquirir en este momento la adquirió la Escuela Nacional Preparatoria y pues hay que aprovecharla pero no es una plataforma gratuita ok muchas gracias bueno gratuitas para los de la UNAM sí pero para todos no claro José comenta en la plataforma Moodle se puede utilizar a más de preguntas además de preguntas aleatorias las preguntas calculadas que a los alumnos les salgan números aleatorios para las operaciones así nadie tendrá las mismas preguntas efectivamente es lo mismo pero la diferencia entre las preguntas calculadas es que solamente permiten valores numéricos y no expresiones algebraicas o un gráfico por solución si uno va con que requiere un poquito de programación pero no es tan difícil uno puede ponerle a los chavos hasta preguntas abiertas donde ellos pongan su procedimiento en la misma plataforma también van las preguntas cerradas que es la calculada la calculada de por ejemplo la calculada única que únicamente da si no escriben el resultado como el profesor lo quiere lo va a tener mal y en la calculada de opción múltiple solamente va a permitir como soluciones preguntas numéricas o sea valores numéricos no va a permitir expresiones algebraicas o algún gráfico que nosotros necesitamos que reconozcan ok muy bien y ht comenta en mi caso ha sido algo difícil pues los alumnos a pesar de tener la información y los ejemplos que ayudan a consolidar el conocimiento no lo hacen al menos no conscientes de que están aprendiendo de ello sino más bien el cumplir con las entregas creo que eso ha sido un problema de todos en línea y de hecho tenemos por lo menos en mi caso una generación que llamamos Z los chavos Z son quieren la inmediatez quieren tener buenas calificaciones no se preocupan tanto por su aprendizaje dicen después lo veré pero ahí sí depende mucho de la motivación que el profesor dé porque por eso también es difícil enseñar o sea nosotros nada más estamos ante una pantalla y luego le hablamos a la virgen porque nadie nos contesta entonces realmente es difícil pero sí tiene que depender mucho del profesor el trabajo del profesor es indispensable aunque parece que van solos no van solos la motivación la incentivación y el ambiente que se puede generar de aprendizaje va a depender aunque sea niña mucho del profesor claro y Kaffman pregunta ¿cuánto tiempo le invirtió para capturar sus reactivos? eso sí lleva mucho tiempo más o menos ahorita con experiencia me tardo alrededor de hora y media por reactivo pero al principio si eran como qué te diré cinco horas por cinco o seis horas pero la ventaja es que estos reactivos una vez teniéndolos pues son para toda tu vida entonces son materiales que te van a durar permanentemente entonces vale la pena la inversión y no estar calificando que la evaluación siempre te tardas mucho a esto se llama evaluación automatizada y la verdad es que no sólo te hace eso sino ya además te deposita todas las calificaciones en el módulo y evitas mucho trabajo y puedes dedicar más tiempo a estar diseñando algunas cosas nuevas que siempre la evaluación tradicional te va quitando tiempo claro me imagino que sobre esos reactivos ya usted los va adaptando a sus nuevos ajá se va adaptando y además como son cambiantes o sea por cada por cada base de reactivo tú vas a tener 100 reactivos diferentes entonces que les vuelva a tocar el mismo es muy difícil ¿no? claro Yamilet comenta muchas gracias maestra Giselle me parece una excelente herramienta sin embargo creo que una de las desventajas a las que nos enfrentamos los docentes es la falta de habilidades digitales por parte de los alumnos esto obliga a que dediquemos tiempo de nuestra planeación al entrenamiento de los alumnos en el uso de estas herramientas en mi experiencia al principio sabemos que los alumnos son muy digitales para las redes sociales pero no digitales para la enseñanza o sea es diferente pero la misma habilidad de redes sociales hace que no te quite mucho tiempo o sea tú a un alumno por ejemplo vas a enseñarle GeoGebra y en un día lo aprende tal vez tú tardaste cinco pero él en un día entonces si se van se van adaptando o sea y pues a lo mejor tardas dos, tres días pero ya la verdad es que en menos de una semana los alumnos ya conocen perfectamente bien cómo funciona en cada plataforma entonces no creo que sea tan limitante considero más limitante que no tengan por ejemplo los equipos idóneos por ejemplo el teléfono la plataforma Moodle es muy distinta en teléfono que en algún dispositivo móvil como una computadora pero finalmente lo aprenden a usar de hecho yo todavía no sé utilizar muy bien la plataforma Moodle en teléfono pero ellos sí son muy hábiles entonces porque ya lo hacen todo entonces creo que la limitante es más ver con qué herramientas computacionales cuentan cuentan muy bien Sam la usada pregunta ¿qué tipo de herramientas utilizo para editar los videos? en este caso yo utilicé el software de Filmora es un software que sí se paga pero no es muy caro en su momento a mí me costó mil pesos la suscripción por toda la vida porque también se puede utilizar gratuitamente pero la diferencia es que tus videos van a salir con una marca de agua si tú lo compras te va a salir limpio sin marca de agua pero yo utilicé Filmora que además es muy amigable para editar y el mismo software de Filmora te va a estar dando videos de cómo utilizarlo para editar para hacer este ¿cómo se llama? animaciones raras o cosas curiosas ¿no? Iván pregunta ¿cómo lleva a cabo la calibración de los reactivos en sus exámenes? en la calibración depende mucho del tipo de reactivo y el aula módulo te permite por ejemplo si tú tienes una pregunta close ¿no? que es anidada pues tú mismo cuando tú haces el examen en módulo tú le vas poniendo qué puntaje tiene entonces es muy muy sencillo cuando tú lo vas haciendo porque al realizar el examen te dice ¿con cuánto le vas a asignar? entonces en eso no hay mucho problema tú ya lo das y también el aula módulo después puedes hacerla de tal forma que le des un peso a las tareas un peso a los exámenes etcétera poderosa que es módulo ok bueno finalmente quisiera leerle otros comentarios Mónica comenta la ventaja de que se capture es que aunque la primera vez nos tome tiempo después ya solo serán modificaciones de la base para seguir ocupándolos Carlos comenta que módulo le parece una plataforma muy amigable y bueno nada más si nos pudiera explicar brevemente cuál es en promedio la duración de sus videos ok eso es muy importante se considera que los videos educativos no deben de tardar más de 15 minutos hay cuestiones que por tiempo han durado más pero te recomiendo que si tú tienes varios ejemplos o lo que sea cortes tu video o sea tú tienes ya tu formato y lo cortes cada 10-12 minutos para que el alumno preste atención de por sí la atención del alumno es muy muy limitada entonces que no que no te tarden en una duración a lo más de 20 minutos porque si no el alumno se va a cansar eso son recomendaciones en videos educativos y para para hacérselos entonces el video que más tengo con más tardanza es de 20 minutos de ahí en fuera van de 8 a 15 minutos bueno muchas gracias profesora le invitamos a seguir en el canal de telegram para que pueda leer los demás comentarios que tiene porque hay bastantes y hay otras preguntas por si es tan amable de contestar muchísimas gracias hasta luego hasta luego gracias 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 Gracias.